¿Qué es la diversificación de la tierra? Hemos creado diferentes alternativas para contrarrestar los efectos del cambio climático que hemos sentido en estos últimos cuatro años. Y nosotros estamos trabajando con lo que son los almacenamientos de agua, que nos permiten almacenar el agua en tiempo de escasez. Nosotros lo utilizamos para hacer lo que son los cultivos en la pequeña parcela donde nosotros tenemos. Tenemos entre esos pequeños cultivos que tenemos son las ramadas, las ramadas de maracuyá, de granadilla. También tenemos lo que es las hortalizas, el tomate. Esto lo hacemos con el fin de consumo de la familia, pero también a la vez el excedente que nosotros tenemos, pues lo vendemos al mercado más cercano, en este caso Matagalpa o a través de la organización. Al inicio vivíamos de un solo cultivo y ahora tenemos variedad de cultivos que nos permiten tener ingresos en diferentes momentos. Nosotras para el futuro, con apoyo de los comunitarios, estamos creando diferentes alternativas para conservar el vital líquido, que es en este caso el agua. Estamos reforestando las zonas de recarga y estamos también reforestando la ribera de los ríos. Esto lo estamos realizando con el objetivo de mantener el agua en tiempo de escasez.